¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy nos toca el turno para Tauro. Ya se los menciono en cada uno de los videos, pues me parece importante como recordatorio para aquellas personas que ya me ven semanalmente y también para aquellas que son nuevas en el canal. Recordarles que aunque yo les esté dando un horóscopo semanal, no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté dando, se esté dando en esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y apenas esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos. Las cosas ocurrirán en el momento en el que tengan que ocurrir, no antes ni después. También recordarles que el horóscopo se hace semanalmente precisamente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Si esta semana no te resuena nada, muy seguramente la siguiente algo te resonará. Una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. Pues bueno, en el área de la salud puedo ver que pudiera haber pérdida auditiva o pérdida de vista. Esto es porque hay alguna situación que no nos gusta ver o no nos gusta escuchar. Ya les había yo puesto ejemplos en videos anteriores que si nosotros no tenemos el poder de cambiar esa situación que no nos gusta ver o que no nos gusta escuchar, lo que hacemos es que nos modificamos nosotros mismos. Es importante poder aceptar muchas veces que nosotros no tenemos el poder del cambio y que solamente tenemos que aceptar las cosas como son precisamente para no modificarnos nosotros mismos. En la cuestión del dinero me aparece como si estuviera sintiendo que lo que trabajas no corresponde como la remuneración que estás obteniendo. Es decir, como que sientes que trabajas mucho y tienes poco ingreso. Pero también nos habla que hay que estar ahorrando y no gastar en cosas que son innecesarias. En la cuestión de familia, hablando de mamá, papá, hermano, si es que existen y si no, pues será la familia con la que te lleves. Nos habla de tú te separaste de la familia por algún tipo de sentimiento de traición, tristeza, algún conflicto que pudiera haber habido en tu familia. Pero te estás tratando como de regresar a ese núcleo familiar. En el área de la pareja, para algunos de ustedes que se encuentran solteros o solteras, nos habla que están dedicados al trabajo y que pues de esta manera van a continuar solteros durante un tiempo. Otros de ustedes están dedicados a la creación del dinero. Así como que, ¿a qué me dedico? ¿Qué hago? ¿Cómo genero más dinero? Y pues de esta manera no se pueden dar cuenta si existe o no alguien que pudiera estar por ahí pendientes de ustedes. También nos refiere a que pudieran estar extrañando a alguna persona, ¿ok? Alguna persona del pasado. Para otros de ustedes, ¿qué pudiera ser que se encuentren dentro de una relación? Nos habla de peleas, discusiones, malos entendidos o malos acuerdos. Acuérdense que no necesariamente querrá decir esto, que por eso se van a separar. No necesariamente. Simplemente nos habla de esas peleas o de esas discusiones. Y en la conclusión de la tirada, pues nos vuelve a hablar que precisamente sientes que trabajas mucho y recibes poco dinero, pero también nos habla de saber esperar, de ser pacientes. Estás a punto de conseguir aquello que deseas. Y también nos habla para aquellos que a lo mejor se encuentran en algún tipo de trabajo de oficina o alguna cosa así, que pudiera haber algún aumento de sueldo o un cambio de puesto que conllevara precisamente ese aumento de sueldo. Pues nada, ya les había dicho en videos anteriores que vamos a estar usando estas cartitas, que son como unos consejitos que vienen relacionados o muy relacionados con la ley de la atracción. Y ya saben que yo siempre me la paso hablando de vibraciones y energías, por lo tanto estas cartas me agradaron bastante. Y dice, moods are indicators of my emotional set points. Perdón, los estados de ánimo son indicadores de mi estado emocional. Cuando continuamente te enfocas en un pensamiento, entonces se convierte en algo que va creciendo, porque en lo que te enfocas de acuerdo a la ley de la atracción, está haciendo que más pensamientos similares vengan hacia ti. Entonces emocionalmente hablando, estás desarrollando cierto humor o cierto sentido, cierto sentimiento que acabará vibrando de una manera que podrá ser ese indicador de aquello que estás atrayendo. Pues bueno, espero que les haya gustado el horoscope de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias. Namaste.